No, tú vas a hacer el bajo No, tú vas a hacer Un poquito más rápido No, tú vas a hacer Eso es Primera vez que lo haces ¿O no? Así mismo es Un pajarillo Ese es un pajarillo Joropo Oye, qué fino Gracias por acompañarme Eso y Es bueno Es bueno Gracias por ver el video